Piensen en esto. Hace ya mucho tiempo que en mi canal no mencionamos al grupo ISIS o a este califato que cada vez se vuelve más y más poderoso. Voy a mencionar en esta ocasión algo que un infiltrado alemán, una especie de periodista, que estuvo dentro de las filas del Estado Islámico por varios meses y que se dio cuenta en la vida cotidiana. Cómo vive el Estado Islámico y los pobladores a los cuales han conquistado. Y es impresionante leer cómo él declara que extrañamente se vive un ambiente de júbilo, de tranquilidad y de seguridad entre la población que está bajo este yugo del califato de ISIS. Y muchos de los integrantes militares de este grupo son total y absolutamente profesionales. Estamos hablando de profesionales en todos los ámbitos. Militar, tecnológico, científico, administrativo, bancario, político, filosófico, académico, médico. Estamos hablando de que se están organizando de una manera impresionante. Y ellos mismos declaran cosas como que Europa va a caer y Europa se va a convertir en parte del califato. Y que no es cuestión de cómo, sino de cuándo. Ellos están con una seguridad del 100% de que van a invadir toda Europa y que van a ganar la invasión. Y básicamente dicen otras cosas como que el planeta entero va a ser liberado y convertido al Islam. Y que también no es cuestión de cómo, sino de cuándo. Esto da miedo. Yo, por ejemplo, desde aquí, desde Canadá, en el continente americano, no creo que yo llegue a ver ningún problema bélico relacionado con ISIS dentro del territorio canadiense. O en el continente americano, más allá de ataques terroristas, que obviamente estamos hablando de que ISIS y los ataques terroristas son de falsa bandera. ISIS está organizado y creado por la CIA, por la Mossad israelita. Eso ya está comprobado, no son teorías de la conspiración. Y ya lo he dicho en videos anteriores, del cual voy a poner aquí un link para que entiendan de lo que estoy hablando. Pero, esto es serio, porque nadie está parando a ISIS. Las estupideces que está haciendo Estados Unidos con sus bombardeos, acompañados por bombardeos franceses en este caso. Y algunas otras intervenciones británicas, australianas y de otros países, pues no están logrando nada. Porque el califato sigue obteniendo armas. Hay que mencionar que el complejo industrial militar sigue vendiéndoles armas. A ellos no les importa. Ellos se reservan el derecho de venderle armas a quien quiera. Es un negocio, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues hay que ver muy bien y hay que tener los ojos abiertos a ISIS. Porque, para ustedes que ven mi canal, pues hemos estado muy metidos en lo nacional, en este caso en México. En lo latinoamericano. En la revolución de las conciencias de México, en la cuestión de Ayotzinapa, de Tlatlaya. De la corrupción y la caída del sistema del narcogobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Y otras cuestiones. Pero esto también es serio. Y a fin de cuentas, hay que entender que es totalmente más importante que lo urgente, que es lo que estamos tratando cuando hablamos de Ayotzinapa. Porque esto, a fin de cuentas, va a afectar a la humanidad entera, tarde o temprano. Y yo estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial que ya ha comenzado, y que también lo he mencionado en algunos otros videos, y he explicado por qué se considera ya, por expertos, politólogos, el que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, hace muchos, muchos meses. Es una cuestión de la cual hay que pensar en ello.